Junior This is a Rimmie My Young Daddy Continuamos por conducto en el sonido Apocalipsis Ya por el bien de mi compadre, el sonido Sibay En esta noche, namos y caballeros Vamos a ponerle sabores, sabores, damas y caballeros Para las chicas, guapas, chicas, bonitas, hoy presentes Las damitas que tienen esos ojos de miel Pa' que las vites a bailar hoy Esta noche, la banda enamorará La banda de San Miguelino Papachla Chica Pante Palpadejas Elisa Benugencia Elisa Benugencia Esta noche contigo Bien, bien Resuelve, bien, que ensuelve, bien, que ensuelve Vamos a pisar Y esto se va Échanos a mano La banda de San Miguelino Papachla Y hay goma y chamacos perracas Toda la banda delisa Benugencia Vamos a pisar Ojo en el miel Ojo en el miel Vaya la bolita Como dice Para Para pisar de la rubia Martínez Tú eres tan hermoso, eres mi corazón Tú eres tan hermoso, eres mi corazón Tú eres tan hermoso, eres mi corazón Ya llegó Juanito Lai, la banda de Nueva York, el manantial, su figura linda es sensacional, el cuerpo de una diosa tú tienes mi amor, eres tan hermosa, eres mi ilusión. Esta noche, pa' mi chamaco, el magnífico, roca, 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 magnífico de la comida, que suele... Cacarucis. Cacarucis. Saben sino mi ser, baile la bala ya, ajá. Eveleno, échale el sabor. Esta noche la banda le puse. De quien? El Internacional. Toda la banda le puse. Las rojas rojas La banda de bueno Lecho Lula Y los magnitos La gente de nuevo ¡Aquí te saludo! ¡Wei, wei, wei, wei! ¡Wei, wei, wei! ¡Váyanla bonito esta noche! ¡Chichapán! ¡Cómo dice! Se enamoré Una linda mujer ¡Para decirle! ¡Con labios tan hermosos Que son los ojos de miel Ojos del cero Como el manantial ¡Para mi chamaco De la producción ¡Ahí está el saludo! ¡La banda de Nueva York! ¡Alla nos vemos próximo viernes! ¡Tienes mi amor! ¡A la banda de Quiz Nueva York! ¡Con lociones Celes! ¡En su aniversario! ¡Ya llegó mi chamaco Yomi! ¡Yo con el corazón! ¡Ya llegó la nueva era! ¡Desde Connecticut! ¡Y chamaco Yomi! ¡Toda la banda dice! ¡Sueve! ¡Todas las estrellas del éxito! ¡Los reyes del maldito imperio! ¡Y chamaco! ¡Sorino Chandelé! ¡Esta noche! ¡Y una rola más! ¡Toda el inicio! ¡Señor! ¡Toda el inicio! ¡Un inter nacional! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Para mi chamaca Lady Sony! ¡Toda la gente! ¡Es amiguelito Papazla! ¡Esta la cumbia! ¡Esta un saludo! ¡Puay! 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 ¡Señor! ¡Señor! ¡Puay! 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 aquí nomás y caballeros en este momento creo que sí para lo vamos a hacerles hoy en nuestro programa creo que sí